Como yo digo, esto va muy bien. Su discapacidad no ha sido una barrera. Quizás porque mis padres le enseñaron así, a luchar. Para él el deporte es una de las cosas más importantes de su vida. De hecho, en el momento de votado dijo que su vida había cambiado desde que llegó el discamino a ella. Porque antes el deporte tenía que buscarlo él, tenía que ir al gimnasio, tenía que hacer cosas que él iba buscando. Aquí pues lo tiene. Yo creo que cuando se pone una meta va por ella. Entonces sí que tiene mucha capacidad de esfuerzo y de trabajo, que eso es el discamino. Mucho esfuerzo y mucho trabajo. Es un poco luchar contra ti mismo y contra tus limitaciones. Hizo Vigo Santiago hace dos años y el año pasado hizo Roncesvalles Santiago. Bueno, él cuando vamos a los colegios a dar las charlas, él siempre cuenta que tenía una ayuda especial. Él dice la palabra adrenalina. Hay una adrenalina que le animaba más que a los demás. Porque no solo iba con la idea de hacer el camino, sino que iba a pedirle matrimonio a Vane en la Plaza de la Verdad de Vida. Es capaz de llegar a cualquier sitio, de conseguir en cualquier punto lo que siempre ha deseado. Es grande. La libertad para mí, pues es poder hacer lo que te dé la gana. Y realmente la libertad la experimentas. Yo veo como la experimentan los compañeros de Javi. Cuando vamos bajando una cuesta larga, a velocidad, entonces se levantan en el sillín, se apoyan en el respaldo y hacen así. Eso es impresa lo que es la libertad. Muertes, yo creo que es lo máximo, porque a muertes, Javi te viene con, vamos a hacer no sé lo qué. Y tú, venga va, y esa muerte, vamos a hacerlo sí o sí. Cualquier reto que quiera y pida, ahí estamos echando un cable. ¿Qué es la libertad? La capacidad de volar. Y mi hermano vuela. Mi hermana tiene la capacidad de, sin poder caminar, volar. A mí la libertad es poder hacer lo que quería. Que se volar, volar para aprender. ¡Suscríbete al canal! Gracias.